Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número Carlos ¿Qué estás haciendo? Espera, espera, espera ¿Ganó el modo carrera con el Liverpool? Sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo y seguramente al terminar este video entenderán sobre todo qué está sucediendo, pero que dejé muy, muy, muy claro que sólo se tomaría un nuevo modo carrera con el Liverpool, en este caso si era en este mismo save, y les estoy mostrando cómo los dos equipos, inclusive el Manchester City, rechazaron a Carlos Reynoso, que porque no tengo las acreditaciones, no tengo los logros, un técnico que lo ha ganado todo que es el mejor técnico de la temporada y no tiene los logros, ¿qué va a proceder? Vamos a terminar una última temporada con el West Ham, yo dije que estaba presupuestado que fueran cuatro o cinco temporadas cuando iniciamos este modo carrera y así sí lo podemos hacer, ¿qué sucederá al finalizar de esta temporada? Y probablemente para cerrar FIFA 16, pues un modo carrera con Liverpool y ahora sí, iniciando desde el inicio, y además, atiendiendo el realismo, pues Jurgen Klopp acaba de avanzar a las semifinales de Europa League, está haciendo un muy buen equipo con el Liverpool, y ya lo discutiríamos cuando terminemos este modo carrera con el West Ham, una temporada más, una temporada más, y que Carlos, ¿cómo puede ser un reto? Pues ya comienza el reto desde los fichajes, que tenemos que planear y voy con ustedes, los estaré leyendo y ahora voy a ser muy específico y este va a ser un nuevo estilo en la forma de que fichemos en el modo carrera, para así vamos a generalizarlo y que todos puedan participar y tengan más específicos los objetivos de búsqueda Comenzamos con la interrogante de una posible venta de Anthony López, leales youtuberos, si a mí me preguntan yo no quiero vender a Anthony López, a mí me gustaría terminar esta temporada este modo carrera con Anthony López como nuestro gran portero doy una contraoferta de 45 millones, pero me gustaría que sus comentarios pusieran como uno, posición de portero, si vende a López y Jordan Thompson, arquero titular, si se vende a Anthony López no voy a fichar a Claudio Bravo, a Keylor Navas, a Jack Butler, a Joe Hart, a ningún portero que sea titular o que tenga que ser titular a fuerzas y será Jordan Thompson el portero número uno y ficharíamos a un portero suplente pero yo de inicio no quiero vender a Anthony López, también tenemos oferta por Hakan Chalanolu del Watford si a mí me preguntan, yo mínimo vería 65 millones de euros, Carlos que no te la van a igualar exactamente eso es lo que estoy pensando y también tenemos una oferta por Michi Batsuegi, otro jugador que no quiero vender de verdad que no quiero vender a Michi Batsuegi él quiero, él he intentado y creo que se lo ha ganado que sea la estrella de este modo carrera y creo que lo he hecho de maravilla mínimo 70 millones de euros y si no me la pienso, no me la pienso y no se va, repito, voy a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios voy a intentar responderlos recuerden, el realismo es algo esencial, les muestro el informe de plantilla para que vean a los jugadores que tenemos, repito, la central creo que estamos muy bien, Sam Byron y Aaron Creswell, también las laterales perfectas, a lo mejor en el medio campo vamos a discutir algo, mismo tema mismo caso con Torgan Hazard que ya verán más adelante a que es lo que me refería con este nuevo estilo de fichajes para que sea más específico ahí está Jordan Thompson, el que podría ser el nuevo portero titular podría ser que repito, si se vende a Anthony López que no es mi intención vender a Anthony López Jordan Thompson definitivamente será el portero titular y quedan descartados esa clase de porteros quedan descartados los Hugo Lloris los grandes porteros del juego y buscaríamos porteros que normalmente son banca en sus equipos y que pueden aportar algo en el equipo número B no más y Spiegel si se quedaría como el tercer arquero vemos que ahí tenemos unos jugadores de la cantera que no son muy interesantes no me llaman mucho la atención de verdad hasta me dan igual si lo podemos decir así el tema de la delantera con la posible venta porque posible porque ahí está la oferta con la posible venta de Michi Batsugi y a lo que digan la gran mayoría solo solo consideraría a dos delanteros Canaver más adelante y Adam Armstrong pasaría a ser primero mi delantero titular Chicharito Hernández el segundo el segundo delantero y ficharíamos a un tercer delantero y solo consideraría a un delantero estrella a un jugador para no complicarnos no consideraría a Higuaín no consideraría no sé a Benzema no consideraría a Suárez si me entienden solo consideraría a un delantero que es Mauro Icardiz se los voy adelantando solo consideraría a Mauro Icardiz al que me gustaría traer en cierto caso pero si no sería inclusive el Chicharito Hernández de titular detrás del Adam Armstrong y ficharíamos en todo caso a un tercer delantero aquí están las opciones vemos que en la portería son nombres que normalmente son titulares digo son banca en su equipo o están en otro equipo en el que son banca y podrían aportar mucho en nuestra banca y que tienen cierto nivel de realismo que repito no es mi intención y aquí es donde aparece el nuevo estilo vamos a especificar no tengo la intención de vender a Anthony López y de ser de realizarse esta venta que creo que la mejor opción sería el PSV Eindhoven por 40 millones de euros que sería el portero más caro en la historia Thompson pasa a ser el arqueo titular y solo consideraremos porteros suplentes repito porteros suplentes si tienen su game face aún mejor si son ingleses aún mejor pero créanme que hay muchos ingleses no hay muchos ingleses de opciones la central creo que es un tema que no ni deberíamos tocar de verdad no deberíamos tocarlo a lo mejor la central del equipo número B pero me la quiero jugar con Tompkins con Reid con Henry y con Riesberg uno de los héroes de Wembley el tema la contención recuerden que tenemos a Cogentín Toliso a Poyet a Reid a Novol Sánchez y la posibilidad de colocar a la lana como medio centro como lo hicimos al final de la temporada pasada no se va a vender Neanovo porque es un estandarte del equipo y Sánchez no podemos hacer nada porque se retira al final de su contrato así que él se quedará lo que resta de esta temporada y podríamos considerar a alguno de los mediocampistas que les estoy colocando pueden buscar algo como por el estilo porque si podría considerar a un contención estrella un mediocampista estrella lo verán más adelante pero lo tenemos que pensar tema medio derecha es un tema muy interesante que tiene que está muy relacionado con la posible venta de Hakan Shalanolu si se llega a vender está la opción de pasar a Lanzini al enganche y fichar a una estrella pienso en Gareth Bale podría ser Gareth Bale atención con eso algunos de los que les presento a continuación también pueden ustedes dar sus opciones de un mediocampista por derecha que consideren entre como en esta categoría al estilo Gareth Bale o un poco más bajo obviamente no es lo mismo Gareth Bale a Tío Walcott pero también podríamos pensar algo así o que el mismo Riyad Mares fuera nuestro mediocampista por derecha titular este es lo mismo que el mediocentro ofensivo ahí pienso en Mateo Kovacic el mires Marturo Vidal Polpoc Batiago Alcántara mediocentro ofensivo solo tengo considerado a dos posibles opciones uno ex Tottenham que sería una opción interesante que ya no está en el Tottenham y fue una gran figura en el Tottenham ahora en el Real Madrid o Lorenzo Insigne un hombre que se ha vinculado en este modo carrer al West Ham muchísimo lo hemos vinculado muchísimo repito también No me gustaría venderlos pero les presento la posibilidad por si se llegan a querer vender por ustedes Olivier Giroud y Mauro Icardi son los únicos delanteos que considero que tengo a consideración porque en teoría sería Armstrong Chicharito Hernández o Giroud por ejemplo o en dado caso Mauro Icardi Chicharito Hernández Armstrong o Mauro Icardi Armstrong Chicharito Hernández a lo mejor trae Chicharito Hernández en la Champions League o ya veríamos cómo le podríamos hacer pero quiero darle más balón a Adam Armstrong que se lo tiene muy merecido y es joven y ya sabemos que Chicharito Hernández se trajo como un jugador experimentado que aporte y ahora esto es lo que si me gustaría esto es el movimiento que realmente me gustaría hacer además de yo creo que el tema del mediocampo cambiar a Thorgan Hazard que ha sido un jugador intermitente si lo podemos llamar así y mis dos grandes opciones en los que tendríamos que gastar muchísimo dinero y de verdad muchísimo dinero son Neymar y Eden Hazard Neymar que está en el manch State United a lo mejor arrebatárselo y Eden Hazard que está en el Paris Saint-Germain regresarlo y luego el intercambio por su hermano sería interesante pero también puedo escuchar otras ofertas o inclusive que me digan Carlos no vendas a Thorgan Hazard o si vendes a Thorgan Hazard mueve a Brandon Barker a la posición del titular que Brandon Barker no tiene mucha valoración y a lo mejor ahí sí tener la estrella en esa posición del campo imagínense un tridente digamos Eden Hazard que es más barato que Neymar Neymar me piden un montonal de dinero solo ficharíamos a Neymar prácticamente si se hace ese fichaje con Hazard estaría la posibilidad de algún refuerzo algo por el estilo pero nada espectacular imaginen Neymar Chalanolu Lanzini y adelante Batsuegi suena suena mortal suena a cuatro jinetes del apocalipsis así que ahí están los temas hago un breve resumen tema portería Anthony López la posibilidad de su posible venta y Jordan Thompson pasa a ser el arquero titular central no se toca laterales no se tocan tenemos tres laterales o seis laterales en cada posición de lateral así que creo que estamos muy bien cubiertos repito temas centrales Bartra y Stone son nuestros centrales titulares y Tompkins Henry el mismo Reed y Burke son nuestros cuatro centrales para el equipo B estarlos rolando con tensión a lo mejor alguien para ser pareja con Tully Soal un fichaje estrella como un Thiago Alcántara un mismo Arturo Vidal un Paul Pogba podría ser para hacer ahí la conexión francesa pero consideren el trabajo y el esfuerzo que han dado Reed Poyet el mismo Noble como estandarte y Sánchez que Noble y Sánchez se quedan sobre todo para si alguien se lesiona que estén en los momentos de presión después el medio centro ofensivo si se llega a ir Chalanolu que no es mi intención podría pasar Will Dwyer a ser el titular o el mismo Adam Lallana y ficharse obviamente a un jugador como refuerzo siempre consideren eso para los modos de carrera con Carlos que tenemos como tres posiciones y si se va el jugador número uno por ejemplo se recorre el que era el dos y el tres a ser el uno y el dos y a lo mejor se intenta fichar un jugador tres no sé si a lo que me refiero o si tenemos como la opción que Matt Jarvis es nuestro tercer mediocampista por izquierda no quiero que él sea el segundo mediocampista traeríamos un refuerzo un cambio no una reserva yo los catalogo como reservas a los terceros jugadores por si hay lesiones por cualquier cosa y ese es el tema medio campo enganche el diez como ustedes quieran llamarlo el medio izquierdo extremo por izquierda es donde a mí me gustaría ser en principio el gran fichaje estrella llámese Aaron Hazard llámese Neymar llámese tal vez Marco Reus llámese no sé gente por el estilo solo intente que no vamos a traer jugadores que tuvimos recientemente sobre todo con el Nothing and Forest eso sí me gustaría porque siempre es bueno aprender otros jugadores y que sirvan y ahora que estamos como somos los grandes campeones obviamente traer esa gran estrella creo que en esa posición sería fenomenal o el tema de la media por derecha que en una posible ventaja cancha la no existe la posibilidad de mover a Manu Lanzini al enganche y la gran estrella podría ser Gareth Bale en su regreso a la Barclays Premier League leales youtuberos yo espero que no se molesten los que querían ver un modo carrera con el Liverpool ya porque si les prometo que va a haber un modo carrera con el Liverpool sea en este FIFA o como en el modo carrera que les proponía para iniciar el FIFA siguiente el problema con el FIFA siguiente es que atendiendo el tema del realismo no creo que vayan a despedir a Jürgen Klopp y no creo que muchos aficionados de Liverpool les gustaría ver fuera a Jürgen Klopp en este FIFA me gustaría por el simple hecho de la reconstrucción que está haciendo Klopp y por el hecho de que era en este mismo save una temporada más jugando con el West Ham hace más larga la temporada se retiran algunos jugadores o disminuyen su capacidad se hacen más viejos salen más jugadores de Regen o creados al azar de la cantera y ahí ya no me gusta tanto ese tema para iniciar otro modo carrera intenté ir a Liverpool les mostré las imágenes no se pudo y lo intenté muchísimas veces créanme y no quería iniciar una nueva carrera y simular tres temporadas de verdad no quería no me parecía lo correcto y hubiéramos visto unos fichajes muy extraños creo que la mejor decisión es darle una correcta despedida al West Ham a pesar que Liverpool haya ganado yo lo sé repito el Liverpool ganó y el Liverpool está considerado definitivamente para un modo carrera sea en este FIFA que creo que para mí sería la idea cerrar el FIFA como lo hicimos con el FIFA 15 con Chelsea hacerlo en este caso con Liverpool pero ahora sí cerrarlo una o dos temporadas mínimo intentar ganar la UEFA Champions League hacer algunos fichajes el reencuentro con Danny Ings intentar traer por ejemplo yo me imaginaría intentar fichar en la portería a Marc-André Ter Stegen al mismo Mario Getze cosas por el estilo y esto también cuadra que acabamos de iniciar un modo carrera con la Roma y no me gustaría que haya como dos inicios de modo carrera al mismo tiempo en este juego que en el FIFA 17 ya les dije y ese es el plan comenzar un modo de carrera con un equipo que a lo mejor necesita una reconstrucción de un equipo relativamente grande llámese Manchester United llámese Chelsea llámese inclusive Bayer Leverkusen que no tanto una reconstrucción creo que el trabajo de Roger Smith ha sido bastante interesante el mismo Schalke 04 en Italia quien sabe quien sabe en Italia podría ser el Milan aunque yo considero que el Milan es un modo carrera que se ve muchísimo en YouTube pero igual podría ser el Milan podría ser Lazio podría ser Napoli podría ser o sea prácticamente cualquier equipo que no sea la Juve que no sea no sé ya sería cosa de pensarlo más adelante es más en ese modo carrera podría ser el Real Madrid podría ser el Barcelona que no necesitan tanto reconstruirse pero como sería un modo carrera para iniciar FIFA 17 no verían ningún problema pero al mismo tiempo iniciaremos un modo carrera con un equipo de segunda división que para mí lo ideal sería que iniciáramos con la división más pequeña la menor en Inglaterra y que el modo carrera que iniciáramos eso sí no fuera en Inglaterra ¿sí entienden? o sea el modo carrera principal sería no sé digamos con el Portsmouth por poner un ejemplo un equipo en esa categoría en esa división y el modo carrera que iniciaría al mismo tiempo tal vez un día después de FIFA 17 que tal vez sería el de con Henry Valdés podría ser ya digo quito eso de cual o sea literalmente cualquier equipo Barcelona Real Madrid Manchester United Chelsea Liverpool si no se cierra Liverpool FIFA 16 podría ser el mismo Borussia Dortmund al que 0-4 Bayern Munich Manchester City Lazio Liverpool ya le he dicho Liverpool Lazio Roma Napoli Juventus sí Juventus Inter Milan que esa sería una o dos temporadas y después pasaríamos a la idea de Henry Valdés de tomar un equipo de media tabla algo por el estilo e irlo construyendo o inclusive la posibilidad tan esperada que creo que sería un buen momento de dirigir en Argentina de dirigir en México Leales youtuberos espero que hayan escuchado todos y cada uno de mis puntos de los argumentos espero que disfruten esta última temporada con el West Ham yo creo que a más tardar si iniciamos una nueva carrera sería a finales de mayo yo creo que quiero pensar un poquito después y sería una o dos temporadas con el Liverpool creo que me parece perfecto para despedir FIFA 16 Leales youtuberos es esto un nuevo proyecto muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras que ahí no solemos ah por cierto por cierto espero que te hayas quedado hasta el final del video no va a haber premios West Ham en esta temporada porque serían la despedida del modo carrera además de un video emocional y todo eso habría premios West Ham al final de la última temporada que es esta misma Leales youtuberos ahí no solemos vamos a ver